Y me llama el cocinero. Recita, espere, ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, y se metía entre las piedras de chipiola, de faro. Y cuando entré, se retaba este bebé, el cocinero con una paellera, y a veces la mente paellera. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, no vale, mira donde llegue la... ¡Aaah! ¡Llega, van a aguantar, reta, una luz! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y tú! ¡Ay, que se va, que se va ahora con los bonsacobardos! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ya va, ya va, va a Sevilla! ¡Suscríbete al canal!